Una niña huyó de la terrible madrastra para estar con su madre biológica. En cuanto llegó a la casa de su madre, tembló al ver quién abrió la puerta. Pablo y su esposa Gabriela estaban en la sala de estar. La tensión en el aire era palpable. Gabriela, esto ya no está funcionando. Nuestras constantes peleas están afectando a Bía. Ambos sabemos que necesitamos tomar una decisión por ella, si no por nosotros mismos, dijo Pablo, con la voz temblando de frustración y tristeza. Pasaba la mano por su cabello, tratando de mantener la calma, pero era evidente que estaba al límite. Gabriela, con lágrimas en los ojos, respondió. Pablo, sé que las cosas están difíciles, pero no podemos simplemente rendirnos. Nos prometimos el uno al otro que siempre lucharíamos por nuestra familia. Bía nos necesita juntos, no separados. No puedo imaginar su vida dividida entre dos casas, eso la destruirá. Sostenía un pañuelo, secándose las lágrimas que no dejaban de caer, con el corazón apretado ante la inminente separación. Bía estaba en el pasillo, escuchando la discusión de sus padres con el corazón apretado. ¿Por qué están peleando de nuevo? ¿Será que es mi culpa? Solo quiero que todo vuelva a la normalidad. No quiero vivir sin mamá y papá juntos. ¿Qué va a pasar conmigo si se separan? ¿Tendré que elegir entre uno de ellos? Pensamientos confusos y dolorosos pasaban por la mente de la niña, que se sentía impotente ante la situación. Pablo se levantó, decidido. Me voy a la casa que mi madre me dejó de herencia. Allí, al menos, podré pensar con más claridad. Necesitamos un tiempo separados para ver si podemos resolver esto. Y me llevaré a vía conmigo. Ella necesita estabilidad y sabes que el ambiente aquí la está afectando, dijo él con la voz firme pero el corazón pesado. No quería esta separación, pero sentía que era la única solución posible en ese momento. Gabriela sintió un vacío enorme apoderarse de ella. No puedes hacer esto, Pablo. Vía me necesita tanto como a ti. No puedo soportar la idea de estar lejos de ella. Ella es todo para mí. Por favor, no te la lleves, imploró Gabriela, su voz llena de dolor. Sabía que Pablo estaba decidido, pero la idea de estar lejos de su hija la devastaba. Vía, ahora consciente de la decisión de su padre, sintió una mezcla de tristeza y miedo. Voy a estar lejos de mamá. ¿Cómo voy a soportar esto? ¿Y si papá no puede resolver las cosas? Solo quiero que todos estén juntos de nuevo. ¿Por qué está pasando todo esto? No quiero ir, pero papá parece tan decidido, pensaba la niña, tratando de entender la gravedad de la situación. Una semana después, la casa que la madre de Pablo le había dejado estaba organizada, pero vacía sin la presencia de Gabriela. Vía, vamos a resolver el divorcio de la mejor manera posible. Quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti, dijo Pablo, tratando de consolar a su hija. Sabía que estaba tomando la decisión más difícil de su vida, pero creía que era lo mejor para todos. Gabriela, sola en casa, sentía la ausencia de había como un dolor físico. Mi corazón está en pedazos sin ella aquí. Cada rincón de esta casa me recuerda a mi hija. ¿Estará bien? ¿Pablo la estará cuidando como necesita? Sé que está luchando por la custodia, pero no puedo permitir que se la lleve. Necesito luchar por ella, incluso si eso significa enfrentar una batalla difícil, pensaba Gabriela, decidida a no perder a su hija. Esa semana Pablo conoció a Diana en un evento de trabajo al que asistía. Hola, eres Pablo, ¿cierto? Trabajo en el área de marketing y he oído hablar muy bien de ti, dijo Diana, extendiendo la mano con una sonrisa encantadora. Qué coincidencia encontrarnos aquí. Creo que este evento acaba de volverse más interesante, completó ella con la mirada fija en Pablo. Pablo, encantado por la presencia de Diana, se sintió inmediatamente atraído. Hola, Diana. Sí, soy Pablo. Es un placer conocerte. No sabía que teníamos a alguien tan talentosa en marketing. ¿Qué tal si conversamos un poco más? Estoy seguro de que tenemos mucho en común, respondió él con la voz cargada de interés. No sabía cuánto cambiaría su vida esta nueva persona. Diana fue hábilmente conquistando a Pablo durante esa noche y pronto él la llevó a conocer a Bía sin darse cuenta de lo pronto que era para eso. Bía, esta es Diana. Trajo algunos regalos para ti. Quiero que se conozcan y se lleven bien. Vamos a pasar una noche divertida juntos, dijo Pablo, tratando de introducir a Diana de una manera positiva en la vida de su hija. Bía, todavía confundida con los cambios, aceptó los regalos e intentó divertirse. Hola, Diana. Gracias por los regalos. Vamos a jugar entonces, dijo Bía, tratando de ser educada. En el fondo solo intentaba entender por qué una nueva persona estaba tan rápidamente convirtiéndose en parte de su vida. Diana, con una sonrisa calculada, hizo que todo pareciera natural. Bía, eres tan adorable. Vamos a jugar y divertirnos mucho hoy. Quiero que sepas que estoy aquí para ser tu amiga. Podemos hacer tantas cosas juntas. Traje algunos juegos y películas para que veamos. Va a ser una noche maravillosa, dijo ella ocultando sus verdaderas intenciones. Gabriela, que sentía una urgencia por ver a Bía, fue a la casa de Pablo precisamente esa misma noche. Al tocar la puerta fue atendida por Diana. ¿Quién eres tú? Estoy aquí para ver a mi hija, dijo Gabriela sintiendo una mezcla de sorpresa y desconfianza al ver a una mujer desconocida atendiendo la puerta. Diana, con una sonrisa falsa, reconociendo que la mujer era la ex de Pablo, respondió. Hola, soy Diana. Pablo no quiere verte ahora. Me pidió que no lo molestaran. Si necesitas decir algo, puedes dejarme un mensaje. Estoy aquí para ayudar a cuidar a Bía y no queremos que ella se perturbe con discusiones. Hablaba de manera confiada, pero sus palabras estaban cargadas de manipulación. Así Gabriela se fue en silencio, indignada por la forma en que Diana la había tratado. Al día siguiente, por la mañana, Pablo conversó con Gabriela. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras, pero quiero que sepas que la niñera de Bía llegará pronto. Necesito ir a trabajar y quiero asegurarme de que esté bien cuidada, dijo él tratando de mantener las cosas cordiales. No sabía de las intenciones de Diana y confiaba en ella para cuidar a su hija. Diana, viendo una oportunidad, despidió a la niñera en secreto. No te preocupes, Pablo, yo misma cuidaré de Bía. Podemos pasar el día juntas y conocernos mejor. Creo que eso será bueno para nosotras dos, dijo ella, con un plan ya formado en su mente. Quería ganarse la confianza de Bía y al mismo tiempo alejar cualquier influencia externa. Bía, observando la ausencia de la niñera, comenzó a poner a prueba a Diana. Diana, ¿por qué la niñera no vino hoy? Papá dijo que estaría aquí. ¿Sabes qué pasó? Preguntó Bía con su voz llena de curiosidad y un toque de desconfianza. Quería ver cómo reaccionaría Diana a su pregunta. Diana, manteniendo la calma, respondió. No te preocupes, Bía. Pensé que sería mejor pasar el día juntas, sin interrupciones. Podemos divertirnos mucho más así. Vamos a jugar y hacer actividades divertidas. Quiero que sepas que estoy aquí para ser tu amiga y cuidar de ti, dijo ella, escondiendo cualquier señal de irritación. Sin embargo, a lo largo del día, su paciencia se fue agotando. Finalmente, después de que la niña se negó a lavar el plato en el que Diana había comido, la madrastra tuvo su primer arrebato con Bía. Bía, ¿por qué no puedes simplemente hacer lo que te digo? Estoy tratando de ser buena contigo, pero necesitas colaborar. Si sigues actuando así, será difícil para las dos, gritó Diana, la máscara de calma y gentileza finalmente cayendo. Ella se dio cuenta del error y rápidamente trató de arreglarlo. Lo siento, Bía. No quería gritar. Estoy solo cansada. Vamos a empezar de nuevo, ¿ok? Prometo que no volveré a perder la paciencia, dijo ella tratando de sonar convincente. Esa noche, Pablo, Diana y Bía salieron juntos a cenar. Gabriela, sentada en otra mesa del mismo restaurante, observaba la escena con tristeza. Dios mío, ¿qué pasó con nuestra familia? Ver a Pablo con otra mujer y a mi hija tratando de adaptarse a esto es más doloroso de lo que podría imaginar. Necesito ser fuerte, pero ¿cómo puedo competir con esto? Diana parece tan perfecta a los ojos de Pablo. ¿Cómo voy a proteger a Bía de esta mujer? Pensaba Gabriela sintiéndose impotente y desesperada al ver la nueva dinámica que se formaba delante de sus ojos. La cena estaba en pleno apogeo y el ambiente del restaurante era acogedor y elegante. Diana, con una sonrisa encantadora, comenzó a hablar más sobre su vida. Sabes, Pablo, mi vida no ha sido fácil últimamente. Estoy enfrentando algunas dificultades financieras. El alquiler de mi apartamento está muy alto y, sinceramente, estoy empezando a preocuparme. Trabajo duro, pero a veces parece que no es suficiente. Es difícil mantener todo en orden sola, dijo ella, con la voz cargada de una vulnerabilidad cuidadosamente calculada. Pablo miró a Diana con empatía. Lamento mucho escuchar eso, Diana. Nadie debería pasar por eso solo. Tengo una sugerencia. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Así no tienes que preocuparte por el alquiler y los gastos. Además, estarás más cerca de mí y de Bía. Podemos ayudarnos mutuamente, sugirió él sintiendo una urgencia en ayudar. Bía, que estaba escuchando la conversación, no pudo ocultar su sorpresa y frustración. Pero papá, ella acaba de llegar a nuestra vida. No creo que sea una buena idea que se mude tan rápido. Apenas la conocemos, dijo Bía, tratando de expresar sus sentimientos. Miró a Diana, quien mantenía una sonrisa, pero Bía podía sentir la tensión creciente. Pablo se mostró visiblemente irritado con el comentario de Bía. Bía, esa no es manera de hablar con nuestros invitados, especialmente con Diana. Ella está pasando por un momento difícil y debemos ser solidarios. Pide disculpas ahora mismo, dijo él con voz firme. No quería que Diana se sintiera incómoda o no deseada. Diana, sin embargo, intervino con un tono suave. No, Pablo, está bien. Bía solo está expresando sus sentimientos, lo cual es importante. Entiendo que esto es un gran ajuste para ella. Bía, sé que es todo muy rápido, pero prometo que estoy aquí para ser tu amiga y ayudar. Podemos intentar hacer que esto funcione juntas, dijo ella fingiendo comprensión. Pero por dentro, sentía ira por el comentario de Bía. Diana pensó, con rabia contenida. Esta niña atrevida va a pagar por esto. ¿Ella cree que puede hablarme así y salir impune? Veremos cuánto tiempo mantiene esa actitud cuando realmente comience a mostrar quién manda aquí. Mantuvo la expresión serena, pero por dentro, su odio por Bía crecía. Gabriela, sentada en una mesa cercana, observaba todo desde lejos, sintiendo una mezcla de tristeza y preocupación. Esto es demasiado para mí. Ver a mi hija siendo manipulada por esta mujer y a Pablo tan ciego para darse cuenta de lo que está pasando. Necesito salir de aquí antes de hacer algo de lo que me arrepienta, pensó ella pidiendo la cuenta rápidamente. Al levantarse y salir, Gabriela no se dio cuenta de que Pablo la había visto. Él se disculpó con Diana y siguió a Gabriela hasta la salida. Gabriela espera, necesitamos hablar, dijo Pablo, alcanzándola fuera del restaurante. Estaba preocupado por cómo había sucedido todo. Gabriela se detuvo y se volvió hacia Pablo con lágrimas en los ojos. ¿Qué quieres, Pablo? ¿No es suficiente todo lo que está pasando que esta mujer me haya echado de tu casa la noche en que fui a visitar a Bía? ¿Ahora quieres humillarme frente a nuestra hija y a esta mujer? Dijo ella, tratando de controlar la rabia y el dolor en su voz. Pablo suspiró pasando la mano por el cabello. Lo siento mucho, Gabriela. Sé que las cosas están difíciles para todos nosotros, solo quiero que sepas que puedes ver a Bía cuando quieras. Ella te echa mucho de menos y no quiero impedir eso. En cuanto a Diana realmente no sabía que ella te había echado. Voy a hablar con ella sobre eso. Nunca haría algo así, dijo él con voz llena de sinceridad y arrepentimiento. Gabriela miró a Pablo sorprendida. ¿Entonces no lo sabías? Ella me dijo que tú no querías verme y que debía dejar un mensaje. Eso me pareció muy extraño, pero pensé que eras tú, dijo Gabriela comenzando a cuestionar las verdaderas intenciones de Diana. Por favor, habla con ella. Algo no está bien. Pablo asintió, decidido a resolver la situación. Voy a hablar con Diana. Prometo que voy a aclarar todo. Quiero que las cosas sean mejores para Bía. Gracias por decírmelo, Gabriela. Realmente no lo sabía, dijo él, sintiéndose culpable y confundido. Todos volvieron a casa con pensamientos pesados. Al llegar, Pablo llamó a Diana para conversar. Diana, podemos hablar un poco. Gabriela me contó algo preocupante. Ella dijo que tú la echaste del restaurante diciendo que yo no quería verla. ¿Es verdad? Preguntó Pablo mirándola directamente a los ojos. Diana, sin perder la compostura, respondió calmadamente. Pablo realmente hablé con Gabriela, pero fue con las mejores intenciones. Ella parecía tan perturbada y pensé que era mejor evitar cualquier confrontación frente a Bía. Solo quería proteger a tu hija de más drama. Si hice algo mal, lo siento. Solo estaba tratando de ayudar, dijo ella con un tono convincente. Pablo suspiró, sintiéndose dividido. Entiendo, Diana, pero por favor no tomes decisiones así sin hablar conmigo primero. Gabriela es la madre de Bía y necesitamos mantener las cosas lo más civilizadas posible. Prométeme que la próxima vez hablarás conmigo antes de tomar una decisión como esa, dijo él, queriendo creer en las buenas intenciones de Diana. Bía en su cuarto decidió llamar a su madre. Hola mamá, no me gusta Diana. Ella finge ser amable, pero siento que intenta engañarme. Hoy me gritó y luego pidió disculpas de una manera que no pareció sincera. No sé cómo explicarlo, pero simplemente no confío en ella, dijo Bía con la voz temblorosa. Gabriela del otro lado de la línea sintió un nudo en el corazón. Mi querida, sé que esto es difícil. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. Puedes contarme cualquier cosa, estoy escuchando y vamos a superar esto juntas. Haré todo lo posible para protegerte, Bía. Mantente fuerte, mi niña, respondió Gabriela tratando de consolar a su hija. Bía se sintió un poco mejor al escuchar la voz reconfortante de su madre. Gracias mamá, solo quisiera que todo volviera a la normalidad. Te extraño tanto. Papá está intentando, pero parece que no ve lo que está pasando. Solo te necesito aquí, dijo Bía, dejando escapar un sollozo. Gabriela cerró los ojos sintiendo el dolor de estar lejos de su hija. Yo también te extraño, Bía. Vamos a encontrar una manera de resolver esto. Lo prometo. Por ahora, intenta ser fuerte y recuerda que te amo más que a nada. Buenas noches, mi querida. Duerme bien y recuerda que estamos juntas en esto, aunque sea a la distancia, dijo Gabriela tratando de transmitir toda su fuerza y amor a través de las palabras. Bía colgó el teléfono sintiéndose un poco más fuerte. Necesito ser valiente por mí y por mamá. Voy a encontrar una manera de lidiar con Diana. No voy a dejar que ella arruine todo, pensó Bía, decidida a enfrentar los desafíos que estaban por venir. Los días pasaban lentamente en la casa de Pablo, donde Bía intentaba adaptarse a la presencia constante de Diana. La vida cotidiana de la niña se volvía cada vez más difícil, especialmente cuando su padre salía a trabajar. En la segunda semana de Diana en la casa, ella empezó a mandar más. Bía, levántate y ve a arreglar tu cuarto. No quiero ver ningún desorden por aquí, decía Diana con una voz fría, diferente del tono dulce que usaba cuando Pablo estaba cerca. Bía obedecía sin quejarse, sintiéndose cada vez más sofocada por la presencia de su madrastra. Durante el día, Diana no se molestaba en esconder su verdadera naturaleza. ¿Crees que es fácil vivir contigo siempre quejándote y lloriqueando? Tu padre puede ser engañado por esos ojos de cachorrito, pero yo no. Así que haz lo que te digo, dijo Diana empujando a Bía para que limpiara la cocina. Bía contenía las lágrimas, recordando las palabras de su madre sobre ser fuerte. Sabía que tenía que aguantar, pero cada día parecía una eternidad. Pablo, ajeno a lo que sucedía, decidió despedir a la niñera definitivamente. Al llegar a casa, saludó a su novia y a su hija y anunció. Diana, creo que ya no necesitamos a la niñera. Estás aquí en casa y sé que cuidarás bien de Bía. Esto también nos ayuda a ahorrar un poco, dijo él sonriendo a Diana durante la cena. Diana le devolvió la sonrisa, pero sus ojos revelaban una satisfacción sombría. Claro, Pablo, me encanta cuidar de Bía. Nos llevaremos muy bien, ¿verdad, querida? Dijo Diana volviéndose hacia Bía con una mirada que decía lo contrario. Bía forzó una sonrisa y asintió, pero por dentro se sentía atrapada. Solo necesito sobrevivir a esto. Papá está feliz y no quiero arruinar eso para él, pensaba Bía, tratando de encontrar fuerzas para continuar. Durante la cena, Bía finalmente reunió el valor para hablar. Papá, quiero ir a visitar a mamá. La extraño mucho y no la he visto en días, dijo Bía con la voz llena de esperanza y nostalgia. Sabía que ese pedido era arriesgado, pero necesitaba ver a su madre. Pablo miró a Bía, sorprendido por la solicitud. Claro, Bía, te llevaré el fin de semana. Podemos pasar el día con tu mamá. Sé que la extrañas y quiero que pasen tiempo juntas, dijo él, tratando de tranquilizar a su hija. Realmente quería que Bía fuera feliz, incluso con la separación. Bía, sin embargo, no estaba satisfecha con esa respuesta. Pero papá, quiero ir pronto. No puedo esperar hasta el fin de semana. Por favor, llévame mañana, imploró ella sintiendo la urgencia de estar con su madre. Diana observaba la escena con desdén, pero se mantuvo callada. Pablo suspiró intentando ser razonable. Bía, entiendo cómo te sientes, pero no puedo llevarte mañana. Tengo compromisos de trabajo que no puedo cancelar. Hagamos lo siguiente. El fin de semana haremos un día especial con tu mamá. Prometo que será maravilloso, dijo él, tratando de mantener la paz. A la mañana siguiente, mientras Diana estaba fuera, con el falso pretexto de que había ido a hacer compras, Bía vio su oportunidad. Esta es mi oportunidad. Necesito salir de aquí y ver a mamá antes de que Diana regrese, pensó Bía con el corazón latiendo rápido con la adrenalina. Salió corriendo de la casa sin mirar atrás, decidida a llegar a la casa de Gabriela. Cuando finalmente llegó jadeando, Bía golpeó la puerta. Su esperanza se transformó en horror cuando la puerta se abrió y vio a Diana. ¿Qué haces aquí, Bía? ¿Huyendo de casa? Dijo Diana con una sonrisa fría. Bía intentó esconder su miedo, forzando una sonrisa mientras sus pensamientos corrían. Mamá, llegué. Diana está aquí, gritó Bía fingiendo estar animada. Solo quería verte mamá, dijo ella tratando de mantener la compostura. Sus ojos estaban fijos en Diana que la observaba atentamente. Gabriela apareció en la sala sorprendida al ver a Diana y Bía juntas. Oh Bía, qué sorpresa. Diana vino a visitarme y estábamos conversando sobre el día en el restaurante. Quería disculparse por el malentendido, dijo Gabriela abrazando a su hija. Bía sintió un alivio temporal, pero sabía que la situación estaba lejos de ser resuelta. Todas entraron y se acomodaron en la sala. Diana, aprovechando el momento, comenzó a hablar. Gabriela, siento mucho lo que pasó en el restaurante. Estaba intentando proteger a Bía de un ambiente estresante. Sé que eres su madre y que eso pudo parecer autoritario. Mi intención nunca fue alejarte de tu hija, dijo Diana con la voz llena de falsa sinceridad. Gabriela miró a Diana intentando evaluar la sinceridad en sus palabras. Entiendo, Diana. Sé que intentas ayudar y quizás reaccione mal. Solo quiero lo mejor para Bía, y eso significa trabajar juntas. Si estás dispuesta a eso, entonces podemos encontrar una manera, dijo ella, empezando a convencerse de las palabras de Diana. Bía, observando la escena, sintió una mezcla de ira y frustración. ¿Cómo puede mamá creerle? Diana está mintiendo y yo lo sé, pero si digo algo ahora parecerá que estoy inventando. Necesito encontrar una manera de mostrar la verdad, pensó Bía, tratando de mantener la calma mientras la conversación continuaba. Sabía que necesitaba ser estratégica y encontrar una manera de exponer a Diana sin causar más problemas. Bía estaba sentada en el sofá de la sala, sintiéndose un poco más aliviada con la presencia de su madre, Gabriela, a pesar de que Diana estuviera allí. Mamá, ¿puedo tomar un vaso de agua? Preguntó Bía, tratando de ganar un momento lejos de la madrastra. Gabriela sonrió y asintió, sin darse cuenta de las intenciones ocultas de Bía. Claro, querida, ve adelante, dijo ella, tratando de transmitir normalidad en la situación. Poco después de que Bía se dirigiera a la cocina, un ruido de vidrio quebrando se resonó por la casa. Mamá, ayúdame, derramé un vaso, gritó Bía con la voz cargada de urgencia. Gabriela se levantó rápidamente preocupada. Oh, Bía, allá voy, dijo ella corriendo hacia la cocina. Diana la siguió manteniendo una expresión preocupada, pero internamente pensando en cómo podría aprovechar la situación. En la cocina, Gabriela encontró a Bía agachada, tratando de recoger los pedazos de vidrio. No te preocupes, querida. Déjame a mí limpiar esto, dijo Gabriela ayudando a su hija a levantarse. Diana se acercó con una expresión de falsa preocupación. Déjame llevar los vasos y el agua. Ya tienen mucho con qué lidiar, dijo ella recogiendo los vasos rotos y la jarra de agua con una sonrisa forzada. Diana regresó a la sala con vasos nuevos y la jarra de agua. Listo, todo se resolverá ahora, dijo ella, llenando de agua el vaso de ella, el de Bía y el de Gabriela. Mientras las dos se distraían en la cocina, Diana discretamente colocó veneno en el vaso de Gabriela pensando en su plan. Esto debería acabar con ella de una vez por todas. No puedo dejar que esta mujer siga interfiriendo en mi vida y en mis planes, pensó Diana sintiendo una ola de satisfacción sombría. Cuando Gabriela y Bía volvieron a la sala, tomaron sus vasos de agua y bebieron un sorbo. Realmente siento toda esta confusión. Haré lo posible para que podamos entendernos mejor de ahora en adelante, dijo Diana con una voz dulce y manipuladora. Poco después Diana se levantó, fingiendo una urgencia repentina. Necesito irme ahora, a Pablo no le gustará si Bía y yo tardamos mucho. Ven, Bía, vamos, dijo ella, insistiendo en que la niña la acompañara. Bía miró a Gabriela desesperada. Mamá, por favor, no quiero ir, quiero quedarme más tiempo contigo, imploró Bía, sosteniendo la mano de su madre. Gabriela acarició el rostro de su hija tratando de calmarla. Lo sé, querida, pero verás a mamá de nuevo pronto. Ve con Diana ahora y prometo que nos encontraremos pronto, dijo Gabriela con una sonrisa reconfortante, sin darse cuenta de la verdadera naturaleza de Diana. La noche cayó y la casa estaba silenciosa. Bía y Diana estaban en la sala esperando ansiosamente a Pablo, que estaba tardando mucho en regresar. El silencio fue interrumpido por el sonido del teléfono. Bía corrió a contestar, esperando que fuera su padre. Hola, papá, ¿dónde estás? Dijo Bía con la voz llena de expectativa. Del otro lado de la línea, una voz grave respondió. Bía, soy yo, Pablo, estoy en el hospital con tu madre. Ella se sintió mal de repente y estamos tratando de descubrir qué sucedió. Por favor, no te preocupes, te mantendré informada, dijo él tratando de mantener la calma. Bía sintió una ola de desesperación. ¿Qué le pasó a mamá? Ella estaba bien cuando salí. Por favor, cuídala, papá, dijo Bía con lágrimas llenando sus ojos. Diana, escuchando la conversación, celebraba internamente. Finalmente las cosas están resultando como yo quería. Quizás el veneno no mató a Gabriela instantáneamente, pero al menos afectó su salud lo suficiente, pensó Diana manteniendo una expresión de falsa preocupación. Diana llevó a Bía al hospital. Vamos Bía, necesitamos estar allí para tu madre y tu padre. Sé que esto es difícil, pero lo enfrentaremos juntas, dijo ella fingiendo simpatía. Bía aún en shock solo asintió, sintiéndose impotente. Al llegar al hospital encontraron a Gabriela en una camilla pálida y débil. Diana se acercó, asumiendo un tono tranquilo. Gabriela, ¿recuerdas si tuviste alguna enfermedad en la infancia? Mi padre era enfermero y siempre decía que las enfermedades antiguas pueden volver si la inmunidad está baja. Eso podría ayudar a los médicos a entender lo que sucedió, dijo Diana con una voz preocupada. Gabriela, tratando de recordar, habló con dificultad. Sí, cuando era niña, tuve una enfermedad rara que afectó mi sistema inmunológico. Los médicos dijeron que estaba curada, pero no sé, tal vez esto haya vuelto, dijo ella luchando contra la debilidad. Diana por dentro celebraba. Perfecto, el veneno puede no haberla matado, pero ciertamente bajó su inmunidad lo suficiente para que esa enfermedad volviera. Pensó Diana, satisfecha. Pablo llegó con el diagnóstico en mano, luciendo devastado. Los médicos dijeron que detectaron la enfermedad de nuevo. Está muy débil y necesitará tratamiento intensivo. No sé cómo pudo suceder esto tan de repente, dijo él sintiéndose impotente. Vía al lado de Pablo estaba llorando. Papá, por favor, haz algo, no podemos perder a mamá, dijo ella abrazándolo. Diana, manteniendo la fachada de apoyo, se ofreció a regresar a casa y ocuparse de las cosas. Pablo, volveré a casa y me ocuparé de todo. Ustedes dos necesitan estar aquí para Gabriela. Volveré mañana para ayudar en lo que sea necesario, dijo ella, logrando salir de la situación sin levantar sospechas. Al llegar a casa, Diana finalmente dejó caer la máscara. Finalmente, una victoria. Gabriela puede no estar muerta, pero su salud está completamente comprometida. Esto mantendrá a Pablo distraído y enfocado en otra cosa, mientras yo continúo consolidando mi posición aquí, pensó ella celebrando sola. Sabía que el veneno no había funcionado como esperaba, pero aún así, se sentía triunfante por haber afectado la vida de Gabriela de manera tan significativa. Diana bailaba por la casa, saboreando su victoria momentánea. Todo está saliendo según lo planeado. Ahora solo necesito mantener las apariencias y seguir manipulando a todos a mi alrededor. Gabriela estará fuera del camino y yo tendré el control total sobre Pablo y Bía, pensó ella, riendo sola. La noche estaba silenciosa, pero la mente de Diana estaba llena de planes y satisfacciones sombrías. Mientras tanto, en el hospital, Pablo y Bía estaban al lado de Gabriela, preocupados y angustiados por lo que estaba por venir. Bía sostenía la mano de su madre, decidida a estar a su lado. Te amo, mamá. Vamos a superar esto juntas, lo prometo, dijo Bía con la voz embargada, pero llena de esperanza. No sabía de los planes sombríos de Diana, pero estaba decidida a luchar por el bienestar de su familia. Por la mañana la suave luz del sol entraba por la ventana del hospital, iluminando la habitación donde Gabriela descansaba. Bía estaba junto a su madre, pero sabía que pronto tendría que volver a casa con Diana. La tensión era palpable mientras esperaban la llegada de la madrastra. Finalmente Diana llegó con una sonrisa forzada. Bía, vamos, tu papá quiere que estés en casa a tiempo para el desayuno, dijo con falsa dulzura. En el auto Diana no pudo ocultar su desprecio. ¿Realmente crees que tu mamá va a mejorar, Bía? Es triste, pero algunas personas simplemente no pueden superar ciertas cosas, burló, mirando a la niña. Bía guardó silencio, conteniendo las lágrimas. Mira, lo siento, no debería haber dicho eso, pero bueno, a veces la verdad duele, no. Continuó Diana riendo discretamente. Mientras tanto Pablo estaba en la recepción del hospital, esperando noticias de Gabriela. Estaba visiblemente ansioso. Víctor, el vecino de largo tiempo de la expareja, llegó y saludó a Pablo. Hola Pablo, vine a visitar a Gabriela. Me enteré de que no está bien, dijo Víctor estrechando la mano de Pablo con una expresión preocupada. Gracias por venir, Víctor. Está arriba en la habitación 304, dijo Pablo intentando mantener la calma. Víctor asintió y se dirigió a la habitación, dejando a Pablo perdido en sus pensamientos. En la habitación, Víctor encontró a Gabriela acostada, pálida y débil, pero consciente. Hola Gabriela, me enteré de que no te sientes bien. ¿Cómo estás? Preguntó Víctor, tratando de reconfortarla. Gabriela sonrió débilmente al verlo. Víctor, no estoy muy bien, pero estoy luchando, respondió con un suspiro profundo. Mientras conversaban, Víctor preguntó por Pablo y Vía. ¿Cómo van las cosas entre tú y Pablo? Parece que han estado pasando por un momento difícil, dijo preocupado. Gabriela explicó la situación. Nos separamos y él comenzó a salir con una mujer llamada Diana. Hay algo en ella que me molesta, pero Pablo parece estar completamente encantado con ella, dijo Gabriela, visiblemente preocupada. Víctor frunció el ceño, tratando de recordar. ¿Diana dices? Conozco a una Diana que salió con mi hijo hace algunos años. Si es la misma persona, no es alguien en quien se pueda confiar. Trataba muy mal a mi nieto, tanto que mi hijo terminó la relación cuando descubrió la verdad, dijo, comenzando a describir a la mujer. Gabriela escuchaba atentamente, cada detalle reforzando sus sospechas. Ella es morena, con ojos penetrantes, y siempre parece encantadora, pero detrás de esa fachada es manipuladora y cruel. Mi hijo descubrió que era abusiva con su hijastro, siempre amenazando e intimidando al niño cuando él no estaba presente. ¿Te suena familiar? Preguntó Víctor, esperando la confirmación de Gabriela. Gabriela sorprendida asintió. Es ella exactamente. Víctor, necesito alejar a esa mujer de mi hija lo antes posible. No puedo permitir que esté cerca de Vía sabiendo lo que es capaz de hacer, dijo Gabriela sintiéndose cada vez más débil. De repente comenzó a sentirse mal, y los enfermeros entraron rápidamente en la habitación para atenderla. Víctor, sin saber qué hacer, corrió a la recepción para encontrar a Pablo. En la recepción Víctor encontró a Pablo y, con una expresión preocupada, dijo, Pablo, Gabriela se ha empezado a sentir mal de nuevo. Los enfermeros están con ella ahora, pero te necesita. Están cuidándola, pero pensé que deberías saberlo. Pablo sintió un pánico crecer dentro de él. Dios mío, ¿qué más puede pasar? Gracias Víctor, voy para allá ahora mismo, dijo apresuradamente dirigiéndose a la habitación de Gabriela. Mientras tanto, en la casa donde estaban Vía y Diana, la tensión era palpable. ¿Por qué no me dejas en paz, Diana? No quiero estar aquí contigo, quiero a mi mamá, dijo Vía, con determinación y desesperación en su voz. Diana miró a Vía con desdén. Eres una niña ingrata, intento ser buena contigo, y así es como me respondes. Tu mamá está enferma y aún quieres estar con ella. Solo empeorarás las cosas para ella, gritó Diana perdiendo la paciencia. Vía no se dejó intimidar. Sé lo que le hiciste a mi madre. Le pusiste algo en el agua, ¿verdad? Vi cómo se enfermó después de que viniste a visitarnos. Eres una mentirosa y una manipuladora, gritó Vía con lágrimas corriendo por el rostro. Diana, furiosa, le dio una bofetada a Vía, la fuerza del golpe resonando en la sala. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así? Solo intentaba terminar con esto de una vez. La culpa es de tu madre, que es una intrusa. No sabes nada, mocosa ingrata, gritó Diana, dándose cuenta demasiado tarde de que había revelado su culpa. No, no quise decir eso, solo quería ayudar, dijo ella, tratando de retractarse. Pero Vía ya estaba corriendo hacia la puerta. Vía corrió hacia la salida e intentó abrir la puerta, pero Diana la sujetó y la cerró con llave. No vas a ir a ningún lado, tu padre se enojará mucho si sabe que intentaste escapar. Vamos a ver cómo te comportas ahora, dijo Diana, cerrando la puerta con una sonrisa cruel. Vía miró a Diana sintiendo el terror apoderarse de su cuerpo. Necesito salir de aquí, necesito proteger a mi madre, pensó Vía, mientras lágrimas corrían por su rostro. El tiempo parecía arrastrarse mientras Víctor y Pablo esperaban noticias de Gabriela. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión y la preocupación. Finalmente, después de horas de espera, uno de los médicos salió e informó que Gabriela estaba estable nuevamente. Pablo soltó un suspiro de alivio, pero su mente estaba aún repleta de dudas y preocupaciones. Víctor, sintiendo que era el momento adecuado, decidió contar todo lo que sabía sobre Diana. Pablo, necesito contarte algo muy serio sobre Diana, comenzó Víctor la voz cargada de urgencia. Ella no es quien piensas que es, conozco a Diana de antes cuando salía con mi hijo. Trataba muy mal a mi nieto abusando emocionalmente de él. Mi hijo terminó con ella en cuanto descubrió la verdad. Gabriela me contó sobre sus sospechas y estoy seguro de que es la misma mujer. Pablo quedó en shock, el color desapareciendo de su rostro. ¿Qué? ¿Estás diciendo que Diana es una abusadora? No puedo creerlo. Parecía tan encantadora, dijo él con la voz vacilante. Necesito volver a casa ahora. Vía puede estar en peligro, concluyó, partiendo rápidamente hacia la salida del hospital. Al llegar a casa, Pablo intentó abrir la puerta, pero la encontró cerrada con llave. Diana, abre esta puerta ahora mismo, gritó él, golpeando la puerta con fuerza. Dentro, Diana rápidamente amordazó a Vía y fue hacia la cocina, tratando de ganar tiempo. Está bien, Pablo, solo un momento, ya voy a abrir, respondió ella con la voz temblando ligeramente. Pablo no esperó. Diana, abre ahora o voy a derribar la puerta, gritó nuevamente, la ira y el miedo aumentando dentro de él. Sin recibir respuesta, derribó la puerta con un fuerte empujón, entrando en la casa con Víctor, que lo había seguido justo detrás. Diana apareció en la sala, volviendo de la cocina con un cuchillo en la mano. Pablo, ¿qué está pasando? ¿Por qué derribaste la puerta? Dijo ella, intentando mantener la calma, pero la expresión en su rostro traicionaba su verdadera ansiedad. Pablo miró el cuchillo y la expresión perturbada de Diana. ¿Qué haces con ese cuchillo, Diana? ¿Qué hiciste con mi hija y con Gabriela? ¿Me engañaste todo este tiempo? Víctor me contó sobre tu pasado, sobre cómo tratabas a su nieto, ¿es verdad? Dime la verdad ahora, exigió él, su voz llena de desesperación y rabia. Diana, viendo que no tenía más cómo escapar, finalmente confesó. Sí, Pablo, es verdad. Hice todo eso. Envenené a Gabriela para quitarla del camino. Fue todo por ti, por amor a ti o si no, por dinero. Dijo ella con un tono sarcástico. Nada salió como planeé y ahora sólo quiero irme. No puedes detenerme. Pablo sacudió la cabeza incrédulo y furioso. No te dejaré irte impune, Diana. Pusiste la vida de mi hija en peligro e intentaste matar a su madre. No permitiré que te vayas de aquí libremente. Dijo él, su voz firme. Comenzó a acercarse a Bía para sacarla de la situación de peligro. Diana con el cuchillo en la mano amenazó. No te muevas. Juro que usaré estos e intentan detenerme. Aléjense de mí, gritó ella retrocediendo hasta la puerta. Pablo dudó, pero decidió no provocar más la situación. Se arrodilló al lado de Bía, comenzando a desatar la mordaza de la niña. Mientras tanto, Diana continuaba retrocediendo, manteniendo el cuchillo a la vista y los ojos fijos en Pablo y Víctor. Van a dejarme salir de aquí sin intentar nada, ¿entienden? Si hacen cualquier movimiento no dudaré, dijo ella, su tono de voz amenazador. De repente, una voz familiar sonó desde afuera de la puerta. Diana, ¿qué piensas que estás haciendo? Era Gabriela, vestida con ropa de hospital, su apariencia débil, pero su voz llena de determinación. La distracción fue suficiente para que Diana volteara la cabeza, sorprendida y furiosa. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? En ese momento de distracción, Víctor aprovechó la oportunidad y rápidamente tomó el cuchillo de las manos de Diana, inmovilizándola. No vas a lastimar a nadie más, Diana, dijo él, su voz firme y controlada. Pablo, aliviado, corrió para liberar a Bía completamente mientras Gabriela, desde afuera, miraba la escena con una mezcla de preocupación y alivio. Diana, ahora sin su arma, quedó inmóvil, dándose cuenta de que su plan había fallado completamente. Pablo, con el corazón acelerado y el rostro marcado por la tensión, rápidamente tomó el teléfono y llamó a la policía. Hola policía, necesito una patrulla en mi casa inmediatamente. Tenemos una situación de emergencia. La mujer aquí intentó envenenar a mi exesposa y está amenazando a mi hija con un cuchillo, dijo él, tratando de mantener la calma mientras describía la situación. Víctor, con el cuchillo aún en las manos, miró a Diana con una expresión de puro desprecio. No vas a salir de aquí, Diana. La policía está en camino y vas a pagar por todo lo que hiciste, dijo él, la voz firme y llena de determinación. Todos se reunieron en la sala, incluyendo a Gabriela, que aún parecía débil, pero determinada a proteger a su hija. Diana, sin tener más a dónde huir, comenzó a disparar ofensas a Gabriela. Eres una idiota, Gabriela, siempre tan perfecta, tan intocable. ¿Crees que puedes quitarme del camino? Estaba cuidando de Pablo y vía mucho mejor de lo que tú jamás podrías, gritó ella, su rostro contorsionado de ira. Gabriela miró a Diana, los ojos brillando con determinación. Huir del hospital para defender a mi hija, Diana. Y siempre la defenderé, no importa lo que pase. Nunca serás parte de nuestra familia. Lo que hiciste es imperdonable, dijo ella, la voz firme, a pesar de su debilidad física. La discusión continuó con Pablo y Víctor intentando mantener la situación bajo control. Eres una manipuladora, Diana. No puedo creer que me deje engañar por tanto tiempo, dijo Pablo, el tono de voz revelando su dolor y arrepentimiento. Intentaste matar a la madre de mi hija. No hay perdón para eso. Diana, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de su control, intentó hacer una última jugada desesperada. No pueden detenerme. Me iré ahora mismo, dijo ella, intentando levantarse y correr hacia la puerta. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con la policía justo en la salida, impidiéndole salir. Pablo se adelantó, explicando la situación. Esta mujer, Diana, intentó envenenar a mi exesposa, Gabriela. Amenazó a mi hija y la mantuvo prisionera en casa. Tenemos pruebas del envenenamiento y del abuso, dijo él, la voz firme y llena de autoridad. Los policías inmediatamente esposaron a Diana, mientras ella gritaba y se debatía. No pueden hacerme esto, soy inocente. Están mintiendo, gritaba ella, pero sus palabras caían en oídos sordos. La policía comenzó a llevarla hacia afuera, iniciando el proceso de investigación. Cuando Diana estaba siendo llevada a la comisaría, Gabriela comenzó a sentirse mal nuevamente. Vía, desesperada, corrió al lado de su madre. Mamá, por favor, no, mantente fuerte. Necesitamos ayuda, alguien ayude a mi madre, gritaba Vía, mientras Gabriela se desmayaba en los brazos de Pablo. Nuevamente, Gabriela fue llevada de urgencia al hospital. En el hospital, mientras Gabriela era internada, Pablo y Vía, acompañados de Víctor, fueron a la comisaría a dar su declaración. Pablo estaba descubriendo, por primera vez, lo que realmente sucedía con Vía. Nunca supe que Diana estaba tratando a Vía tan mal. Ella siempre se mostraba tan cariñosa cuando yo estaba cerca. Dijo él, la voz llena de dolor y arrepentimiento. Vía, aún temblando, contó todo lo que había pasado. Me trataba mal cuando papá no estaba cerca. Me gritaba, me empujaba y hasta me golpeó. Intenté contárselo a mamá, pero tenía miedo de que nadie me creyera. Dijo Vía, mostrando el rostro marcado por la bofetada de Diana. El dolor en sus ojos era evidente. Víctor también dio su declaración, confirmando lo que sabía sobre Diana y su oscuro pasado. Salió con mi hijo y fue horrible con mi nieto. Cuando mi hijo descubrió, terminó la relación de inmediato. Esa mujer es peligrosa y manipuladora. Necesitamos asegurarnos de que pague por sus crímenes, dijo él, la voz llena de determinación. Con todas las pruebas presentadas, incluyendo el rostro golpeado de Vía y los testimonios sobre el veneno, la policía concluyó rápidamente la investigación preliminar. Diana fue acusada de intento de homicidio, violencia contra una menor de edad y secuestro. Estás condenada a 15 años de prisión por los crímenes cometidos, fue lo que escuchó del oficial. Diana, ahora sin esperanzas, fue llevada para cumplir su sentencia. Dos horas después en el hospital, Pablo y Vía estaban al lado de Gabriela, quien comenzaba a recobrar la conciencia. Mamá, todo está bien ahora, Diana fue arrestada, estás a salvo y nosotros estamos aquí contigo, dijo Vía sosteniendo la mano de su madre. La emoción en su voz era palpable, una mezcla de alivio y amor. Gabriela miró a su hija y a Pablo, con una sonrisa débil pero llena de gratitud apareciendo en su rostro. Estoy tan feliz de que todo haya terminado bien. Solo quiero ver a mi hija feliz y segura. Gracias por estar aquí conmigo. Estaba tan asustada, dijo ella con lágrimas en los ojos. Pablo, sosteniendo la otra mano de Gabriela, la miró a los ojos con sinceridad. Gabriela, lo siento mucho por todo lo que pasó. No pude ver la verdad sobre Diana y las puse en peligro. Prometo que haré todo lo posible para reparar esto y cuidar de ustedes, dijo él con la voz llena de remordimiento. Gabriela sonrió sintiéndose finalmente aliviada. Lo importante es que estamos juntos y seguros ahora. Vamos a superar esto juntos. Solo estoy esperando recibir el alta para volver a nuestra casa y recalcular el camino, dijo ella con una determinación renovada. Sabía que con su familia a su lado podría enfrentar cualquier desafío. Finalmente, después de días de preocupación y tratamiento, Gabriela recibió el alta del hospital. Los médicos trajeron noticias aún mejores. La enfermedad que había sido reactivada por el veneno fue completamente curada y Gabriela estaba sana nuevamente. Es un milagro, dijo el médico con una cálida sonrisa. Estás completamente curada, Gabriela. Puedes ir a casa y vivir tu vida plenamente. Gabriela, emocionada, abrazó a Bía y a Pablo con lágrimas de alivio y alegría corriendo por su rostro. Estamos libres de esta pesadilla. Podemos empezar de nuevo ahora como amigos, dijo ella, sintiendo una nueva esperanza florecer en su corazón. Pablo sonrió, compartiendo la felicidad de Gabriela. Vamos a hacerlo juntos por Bía y por nosotros mismos. La familia salió del hospital con un nuevo propósito, listos para iniciar un nuevo capítulo en sus vidas. En casa, la dinámica familiar comenzó a ajustarse. Pablo y Gabriela colaboraban para garantizar el bienestar de Bía, trabajando juntos como un equipo. Gabriela se dedicaba a pasar tiempo de calidad con su hija, mientras Pablo aseguraba que Bía sintiera el amor y el apoyo de ambos padres. En una noche tranquila, Gabriela y Pablo se sentaron en la sala de estar de la casa de Pablo, para una conversación importante. Pablo, he pensado mucho sobre todo lo que pasó. Sé que aún nos admiramos mucho y queremos lo mejor para Bía. Creo que la mejor manera de hacerlo es continuar separados, pero manteniendo una hermosa amistad, dijo Gabriela mirando a los ojos de Pablo. Pablo asintió comprendiendo perfectamente. Estoy de acuerdo, Gabriela. Nuestro amor por Bía es lo que más importa. Podemos ser grandes amigos y asegurarnos de que ella crezca rodeada de amor y apoyo, dijo él, sosteniendo la mano de Gabriela. Siempre estaré aquí para ustedes dos, y sé que tú harás lo mismo. Con esta decisión tomada, la nueva rutina de la familia comenzó a establecerse. Bía pasaba la semana en la casa de su madre, disfrutando del tiempo con Gabriela. Los fines de semana, madre, padre e hija se reunían para actividades familiares. Un día Gabriela tuvo una idea especial. Vamos a hacer un picnic en el parque este fin de semana, y quiero invitar a Víctor. Fue una parte importante de nuestra vida, especialmente en los momentos difíciles, dijo ella, planificando el evento. Cuando Gabriela invitó a Víctor, él se sorprendió. Pero Gabriela no hice nada especial. No creo merecer participar en sus momentos felices, dijo él humilde. Gabriela sonrió y respondió. Víctor, estuviste a nuestro lado en un momento oscuro. Tu ayuda fue crucial para superar todo esto. Ahora queremos que formes parte de los buenos momentos también. Tu presencia significa mucho para nosotros. El sábado la familia se reunió en el parque para el picnic. El sol brillaba y el clima estaba perfecto. Pablo, Gabriela, Vía y Víctor estaban sentados en una manta, rodeados de comida deliciosa y risas. Vía corría por el parque, jugando y divirtiéndose, mientras sus padres y Víctor la observaban con sonrisas en sus rostros. Mientras tanto, la vida de Diana había tomado un rumbo completamente diferente. En la prisión, ella estaba furiosa, jurando nunca más involucrarse con hombres que tuvieran hijos o pasados complicados. Malditos, todos ellos. Nunca más seré engañada por estos idiotas con sus vidas complicadas, murmuraba ella con ira. Los días en la prisión eran solitarios y llenos de amargura, una realidad distante de la vida que ella había planeado. De vuelta en el parque, la familia continuaba disfrutando del picnic. Víctor miró a Gabriela, agradecido por la invitación. Gracias por incluirme, Gabriela. Realmente significa mucho para mí, dijo él emocionado. Gabriela sonrió y respondió. Eres parte de nuestra vida, Víctor, y siempre lo serás. Estamos comenzando un nuevo capítulo y tú formas parte de él. La tarde pasó con conversaciones, risas y un profundo sentimiento de gratitud. La familia finalmente estaba libre de las sombras del pasado, lista para enfrentar el futuro con esperanza y alegría. Vamos a continuar así, juntos, apoyándonos unos a otros y disfrutando cada momento, dijo Pablo sosteniendo la mano de Gabriela. Gabriela asintió, su corazón lleno de amor. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando un brillo dorado sobre el parque, la familia se reunió para una última foto del día. Vamos a sonreír y recordar este momento. Es el comienzo de una nueva jornada para todos nosotros, dijo Gabriela sosteniendo la cámara. Y con eso, la foto capturó no sólo un momento, sino una promesa de días mejores y más felices. La historia terminaba con la familia reunida, llena de esperanza y lista para enfrentar el futuro juntos, libres de las sombras del pasado. Cada desafío superado había fortalecido sus lazos y ahora estaban preparados para cualquier cosa que el futuro pudiera traer. Si esta historia despertó tu interés, por favor deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es vital para que podamos seguir produciendo contenido interesante regularmente. Mantente atento para no perderte la próxima narrativa emocionante que pronto aparecerá en tu pantalla. Agradecemos enormemente tu apoyo. Hasta pronto.